¡Suscríbete al canal! 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 Y así quedó mi gente Como ya les dije Estoy súper contento con este trabajo Ustedes vieron que fue un trabajo completamente improvisado Esto quiere decir que siempre podemos hacer algo Aunque no tengamos la idea clara en la cabeza Podemos empezar a improvisar Y algo saldrá Mientras tengamos por supuesto las ganas de dibujar No tenemos ninguna excusa para no hacer arte Yo me despido de ustedes mi gente Recuerda también vive con arte Regálame un like si te gustó el video Compártelo con tus amistades Te voy a dejar por aquí el botón de suscribirte Por si eres nuevo en el canal Y también te voy a dejar por aquí un par de videos Nos vemos gente Nos vemos muy pronto Chau chau